Me despido, sin antes, bueno, ya vamos a acercar el día del Bicentenario, día del Perú. A pesar de que canta italiano, no me voy a olvidar de la tierra que es Perú, así que vengo a dedicarles esta pequeña estrofita de una canción que creo que muchos de ustedes me conocen, así que vengo a dedicarles, así que aquí les va. Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que el mundo escribiera, es un labirín del imperio del sol, en la revolada flambea, tu bandera mi color, en costa, montaña y sierra, en paz, trabajo y amor. Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos para Laura Pausini! Bueno, ahora sí, me despido, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche, por estar celebrando este día tan especial. Y nada, les mando un beso enorme a todos, pero sin antes de irme, vengo a regalarles un... Yo soy Laura Pausini. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos fuertes! ¡Guardan los aplausos para Laurita! ¡Fiorila Caballero! ¡Fiorila Caballero! ¡No, no, no! ¡No, no, no!